... Maestrado Soto, usted diseñó las reglas junto con otro magistrado, así que puede pasar a hacer uso de inmediato de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señor presidente, y a los demás miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Todo estaba un poco agotado, una jornada larga, yo estaba equivocado. Pensé en principio que a las 3, de 3 a 4 nos iríamos a nuestras casas, pero se ha extendido. Se ha extendido, pero de buena manera. Cada juez ha hecho unas excelentes, han hecho excelentes presentaciones. Bueno, comparé con ustedes, soy Franz Soto, lo digo para las personas que nos siguen a través de los medios, soy juez de la Suprema Corte de Justicia, pertenezco a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por cinco jueces. Nuestra sala conoce asuntos penales, sobre todo los recursos de casación penal que llegan de las Cortes de Apelación, con sentencias de condena o descargo. También conocemos los asuntos de jurisdicción privilegiada o jurisdicción especial, las apelaciones que llegan de los jueces de jurisdicción especial, y las apelaciones que llegan de las Cortes de Apelación, cuando conocen asunto, de jurisdicción especial a gobernadores, alcaldes, fiscales, titulares y adjunto. Esa es nuestra sala. También conocemos los asuntos de las extradiciones pasivas, que son las solicitudes de extradición que hacen los países de ciudadanos, de esos países que se encuentran en nuestro país y que tienen asunto pendiente con la justicia de los que solicitan la extradición. Un tema de mucho trabajo para nosotros y que ha generado mucha controversia en algún momento, pero gracias a Dios, ese es un tema del pasado. Nuestra sala en ese punto de las extradiciones se ha manejado de manera transparente al día de hoy, y que no tenemos quejas de ningún país y de ninguna embajada con respecto a sus casos. Mi presentación la voy a dividir en varias partes. Voy a hablar de algunas cosas que tal vez nadie ha hablado aquí, pero que para mí son importantes, porque tienen que ver con la ética, con lo moral. Yo tengo que tratar esas cosas. Hablaré primero de mi, previo a mi designación, de dónde vengo, qué hacía. Trabajé en el Ministerio Público por casi 12 años. Primero, Fiscal Adjunto, y posteriormente duré tres años en la Fiscalía, casi 12 años en la Procuraduría General de la República. Desde el año 2004 hasta el año 2012, principio, cuando nos designan aquí en la Suprema Corte de Justicia. En mi paso por el Ministerio Público, manejé muchas situaciones delicadas. En el año 2004, cuando se nos designa, a mí me ponen a dirigir un departamento de la Dirección de Investigaciones Criminales, que tenía que ver con investigaciones de crimen organizado, pero también trata y tráfico humano. Allí manejé los casos más difíciles. Tal vez ningún fiscal manejó casos tan difíciles como yo en el tiempo que me correspondió trabajar. Para recolver algunos casos, caso Paya, por ejemplo, de un asesinato múltiple que se dio en Baní, de militares envueltos en asuntos criminales por droga. Coordiné ese caso donde logramos sentencia condenatoria. Cuando salí de la Procuraduría ya teníamos sentencia por lo menos de primer grado. Caso Figueroa Agosto, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional. Caso emblemático que ocupó la atención del país por lo menos por dos años. Donde una red criminal se insertó en la sociedad dominicana y operaba libremente aquí. Caso de unos regidores también que utilizaban los pasaportes oficiales para traficar con personas al extranjero. Muchos regidores, un caso que según estudios que hizo creo que fue la Finjus para ese entonces, fue el caso que más titular del periódico generó en ese periodo, un periodo de un año. Ningún otro caso generó tantos titulares como el caso de los famosos regidores que se casaban dos veces, que usaban los pasaportes para salir del país. Un tema bien delicado. Me tocó coordinar, trabajar y subir audiencia en reiteradas ocasiones. Tanto en las medidas de coerción como en las acusaciones que se le hicieron a estos regidores. Trabajé también en casos de un periodista que fue asesinado en el Este. Solamente estoy mencionando algunos casos emblemáticos. Para saber, para explicarles a ustedes de dónde vengo. Periodista apellido Silvestre, lo asesina en el Este. Una banda criminal por unas denuncias que éste había hecho. Nos correspondió investigar ese caso. Un caso que yo diría que nos llevó hasta arriesgar nuestras vidas porque había un ciclón en esos días. Y el procurador nos llama con la noticia de que tenemos que asumir el caso. Y lo asumimos conjuntamente con dos generales de la policía que coordinamos y felizmente arrestamos a todos los que estaban envueltos en ese proceso. Y se logró condena contra ellos. Condena de 20 años y 30 años. También investigamos casos de tráfico humano. En el caso de unos nacionales haitianos que murieron en un contenedor por la línea noroeste. 22 haitianos murieron asfixiados. Eso fue como en el 2005, 2006. Un caso horrendo donde se puso en tela de juicio nuestra seguridad fronteriza, donde estos nacionales cruzaron todos los puntos de chequeo y control militar y se asfixiaron porque el traficante que conducía y dirigía la operación, por más que ellos tocaban, que estaban asfixiándose, no le abrió nunca y lamentablemente murieron. Recuerdo que para esa época tuve que durar dos días en la frontera trabajando y coordinando el tema porque hasta el sepelio de ellos fue un drama para nosotros, ya que desgraciadamente tuvimos que usar una fosa común para el sepelio porque las autoridades haitianas de entonces no quisieron recibir los cadáveres de sus nacionales. Muchos casos de trata y tráfico humano, además de eso, trabajé para mi época en la Procuraduría. Cuando me presento a la candidatura para ser juez de la Suprema Corte de Justicia en 2011, ya yo era un fiscal de carrera. había superado todas las pruebas que daba la Escuela Nacional del Ministerio Público, las pruebas psicométricas que tanto le gustan a mi amiga Josefa, las pruebas de valor, las pruebas académicas, todas las había superado y en el 2009 se emite el decreto, creo que es 509, 09, donde se merecina ya como fiscal de carrera. Esas pruebas no eran algo sencillo, no es porque le haya pasado, no, sino la Escuela la dirige en ese entonces doña Aura Celeste Fernández y estaba coordinada o recibió asesoramiento de una agencia española, de una, no sé si era una ONG o era la agencia de cooperación española. Tanto es así que nosotros, lamentablemente, no superaron la prueba cerca de un 20% de los fiscales que tuvieron que ser desvinculados. Les digo esto para que ustedes vean la seriedad del proceso que se llevó a cabo en la Procuraduría General de la República para esa época para integrar a los fiscales a la carrera. Ahora, pasa el proceso en el 2011, me presento, y ¿qué sucede en el 2011? Que soy designado juez de la Suprema Corte de Justicia, 22 de diciembre, con la totalidad de los subvotos de los integrantes de ese entonces del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando muchas veces la gente empieza a criticarnos a nosotros, yo he comentado con alguna de las amistades que tengo, lo que pasa es que a veces la gente se equivoca. Y piensa, cuando fuimos designados a la Suprema Corte de Justicia, nosotros éramos como un acto, nos habían sacado como sacan los conejos de los sombreros, los actos de magia, o las palomas que le envuelven en un pañuelo y salen volando. No era tan así. Nosotros ya traíamos una trayectoria, tanto como abogado, como persona, en el Ministerio Público, y por vía consecuencia fuimos un merecedor del cargo que fuimos designados como juez de la Suprema Corte de Justicia. Vengo a hablarle ahora de los cuestionamientos. Tal vez le voy a tomar la palabra, voy a coger alante. Porque eso es bueno, para tal vez evitar muchas cosas futuras, para la gente que nos ve, que nosotros muchas veces los jueces no tenemos la oportunidad de hablar, decíamos cosas, qué bueno que salgan esas preguntas, porque así uno puede hablar libremente. Los cuestionamientos políticos. En mi caso, yo nunca he negado que hice activismo político, pero por muchos años hice activismo político en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal es así que llegué a ser miembro del Comité Central del PLD. Pero, como le decía anteriormente, cuando me designé a fiscal de carrera, en el año 2009, envíe una comunicación a la Secretaría General del PLD. Recuerdo como ahora que esa comunicación, cuando me evaluaron aquí, en el 2011, la traje en mi chaqueta, una carta. En este mismo sobre, aquí está la carta. Y yo le voy a pedir, por favor, Presidente, que me dé la oportunidad de leer la carta que en ese entonces, 2009, le envié al Secretario General del PLD, que actualmente sigue siendo el Secretario General del PLD, Reynaldo Párez Pérez. La comunicación de fecha 29 de julio 2009, todavía el sobre está, como lo ven, un poquito viejo, porque de esa fecha lo tengo en un acordeón con cosas personales en mi oficina. La carta que envié entonces al Secretario General decía, Lic. Reynaldo Párez Pérez, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, Comité Central, Distinguido Secretario General, cortesmente, por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted a los fines de solicitar el formal retiro del padrón del Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que fui incorporado a la carrera del Ministerio Público, mediante decreto número 509-09, de fecha 21 de julio del año 2009. En razón, a lo establecido en el artículo 94, numeral 8, de la ley número 7803, Estatuto del Ministerio Público, lo que constituye una falta grave de realizar actividades políticas partidarias, las cuales son incompatibles con la función del Ministerio Público. Sin otro particular, atentamente, Fran Euclides Soto. Aquí está el sello del Partido de la Liberación Dominicana, donde me recibieron esta comunicación el mismo día, 29 de julio del año 2009. He tenido que leer esta carta en dos ocasiones. En una ocasión que me recusaron en la Procuraduría General Suprema, por un caso que llevaba en el 2011, y la estoy leyendo ahora por tercera vez. Porque por más que uno se lo diga a la gente, a uno el sello se le queda de que es político, y por qué es político no puede participar como juez. Que la Constitución no lo prohíbe, eso se ha debatido varias veces aquí. Lo que prohíbe es que esté siendo juez, haga ti mismo partidista. Pero si yo no estoy haciéndolo, puede haber sido ayer militante político. Puede haber sido ayer, pero hoy ya no lo soy, y no lo estoy haciendo. Entonces, por eso, quiero que sepan eso, que a partir del 2009, yo asumí otro rol en la sociedad. Asumí otro rol de fiscal de carrera para ese entonces, y posteriormente de juez. Y como juez, realmente, el papel del juez es un papel difícil, muy difícil. Tomar decisiones no es sencillo. Ya lo decía el magistrado Irohito hace un momento. No es sencillo. No sé si ustedes han visto cómo se encabezan las sentencias a los tribunales del país. Se encabezan, nada más y nada menos, con el lema nacional. Artículo 34 de la Constitución de la República. Dios, patria y libertad. Ese lema nacional es como nuestro grito de inspiración. El que grita al soldado si va a la guerra. El dominicano si va a Dios, patria y libertad. Con eso encabezamos nosotros la sentencia. Y eso es serio, señores. Pero el artículo 30 que establece los símbolos nacionales. ¿Cuáles son los símbolos nacionales? El escudo. La bandera, el escudo, el himno nacional. Artículo 30 de la Constitución de la República. Nuestra sentencia la encabeza el escudo nacional. Y se dicta en el nombre de la República. Eso yo lo respeto. Lo respeto y lo voy a respetar siempre mientras esté en estas funciones. Lo que pasa es que siempre hay que buscar algo para denigrar al que está en funciones públicas. El que no le gusta la decisión que uno adopte. Entonces, eso yo lo respeto. Nadie puede decir en la Procuraduría cuando estuve allí o en la Suprema Corte de Justicia que mi oficina es una oficina de comité político o de un comité de base. Que yo lleve allí la política a mi oficina. Ellos me relajan a veces porque, contrario a lo que la gente puede pensar, yo soy de los que menos personas recibo. Recibo poca gente. Y cuando estaba en la Procuraduría, porque siempre van a pasar esas cosas, cuando me llamaba alguien, una vez me llamó un amigo de la zona oriental, Frank, hay una persona detenida porque le dio un trompón a su pareja. Y yo le decía, ¿y qué podemos hacer? No, que si puedo dormir en la casa, pero yo le dije en la casa. ¿Y tú crees que es correcto eso? Porque él va a dormir en su casa y tú en tu casa y yo en la mía. Y si esta noche él mata a esa mujer, ¿qué tú crees que va a pasar? Déjalo dormir ahí en la cárcel. Y mañana lo lleven ante un juez. Porque hay que tener la respuesta correcta a la gente en el momento que las personas te piden, lo que te vayan a pedir, porque siempre habrá gente que estará propuesta como esa, porque indecorosa nunca nadie me ha hecho una propuesta. Por la consecuencia, yo vengo y traigo ese tema adelante. Sí he hecho activismo político. Lo hice hasta que me hicieron Ministerio Público 2004 y posteriormente. Ese decreto del año 2004, cuando nosotros nos designan Procuradores Generales Adjuntos, decía sencillamente que eso fue una resistencia que tuvo todo el sistema, que estábamos siendo designados provisionalmente hasta tanto superáramos las pruebas. Las pruebas que tenía que dar la Escuela Nacional del Ministerio Público. Que la dieron, y gracias a Dios pasamos, pero como le decía, no fue tan sencillo. Nosotros, lamentablemente, casi un 20% de los fiscales, no, como se decía en ese entonces, el término era, no reunieron, no tenían el perfil. Mucho hubo que separarlos, algunos se nombraron en cargo administrativo. Yo le quiero ahora tocar a usted un caso, igual, cosas emblemáticas. Los casos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia. Miren, el sistema de administración de justicia en el país, contrario que la gente piensa, yo creo que en los últimos siete años ha sido exitoso. Ha sido exitoso. Si usted revisa la sentencia que se ha dado en el país, a veces la gente está insatisfecho, pero la gente a veces no es tan fácil complacerlo en todo, porque decía, creo que Cruzeta, hay un 50% de usted va a dar insatisfecho siempre. Siempre hay un 50% de insatisfecho. Pero si usted analiza, por ejemplo, las medidas de coerción, para más decir una cosa, que habló el magistrado Iroito Reyes hace un momento. Señores, en delitos de sangre, en narcotráfico, en delitos de crímenes organizados, sobre el 95% de la gente se va a preso, sobre el 95%. Y en sentido general, la prisión preventiva en todo el sistema de justicia sobrepasa el 70% de todos los casos. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, sobre el 98% rechazamos los recursos de casación y la gente se queda con sus sentencias, sobre todo que allí el que va sobre el 98% son los imputados, se quedan con sus sentencias de condena. Entonces, ¿qué yo quiero tocar? Los temas emblemáticos, porque si bien nosotros no hemos ganado, en algún momento, la insatisfacción de la gente, las críticas, no lo hemos ganado por tres casos. Por tres casos. Por eso yo, usted tiene la evaluación de nosotros ahí, yo no voy a decir cuántas sentencias hice, porque a la gente no le interesa eso. La gente le interesa saber por qué tomé tal o cual decisión en tres casos. Caso Víctor Díaz Rúa, Caso Félix Bautista, Caso Leonel Fernández, con un proceso que llevaron, y el caso Amable Aristi. Cuatro casos que yo recuerdo. Esos son los casos, la gente quiere saber por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y así como Coso explicó, por suerte, bien, con buen detalle, el caso Félix Bautista, resulta que ese caso, yo tuve participación, Félix tuvo un caso, pero se dividió en dos. Porque la Procuraduría le hicieron oposición a traspaso a sus propiedades. Y él elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia, pidiendo el levantamiento de esas oposiciones. Y la presidencia de la Suprema me apoderó a mí de ese caso en particular. Repito, levantamiento de oposición a las transferencias. Se conoce, se fían las audiencias, se convocan todas las partes. El señor Bautista, ¿cuál es su alegado? Que a él hicieron oposición a las propiedades que tenía, sin orden de un juez. El mismo tema, sin orden del juez. Porque aquí se cree, después de 2010, señores, con esta Constitución, todos tienen que estar sujetos a la legalidad, debido a proceso. Sencillamente el Ministerio Público es oposición a toda su propiedad, sin orden de un juez. Violación del artículo 51 de la Constitución de la República. Derecho de propiedad. Tiene una propiedad, tiene derecho al goce, al uso, al disfrute, a disponer de ella. Y para que a ti te puedan limitar esos derechos, ¿tú sabes quién los puede limitar? Un juez. Nadie más. Un juez. Entonces, él acudió ante la Suprema Corte de Justicia. En el Ministerio Público, lamentablemente, hacía una labor de, de mucha labor mediática, empieza todo el escarceo de ese caso. Me recusan titulares diarios en los periódicos sobre el caso. Y recuerdo que llevan montaña de cajas del caso para indicar que estaban investigando y que tienen muchas pruebas de ese caso. Del caso que ellos investigaban. Y es curioso porque uno de los abogados le decía a ellos cuando llevan toda esa caja en sus argumentaciones que él esperaba que en el fondo de alguna de esas cajas estuviera la orden del juez que ordenó la oposición. Pues resulta que nunca la presentaron. No tenían orden del juez para intervenir esos bienes. Y el Ministerio Público sabe perfectamente que no puede hacer eso. Solamente puede hacer intervenciones cuando es flagrante delito o a raíz de una investigación que llega o se hace un allanamiento puede hacer cerrar un local. Pero en esos casos no. No es flagrante delito. No puede hacer eso. Para hacerlo tiene que ir ante un juez. Nunca fue ante el juez. ¿Y qué tuvimos que hacer? Hacer el levantamiento de oposición que tenía el señor Felipe Bautista. ¿Cometí yo algún pecado? ¿Violé la ley? No. Tenía que llevarme de las voces de Malchabel, de Rojas que estaban en la calle. No. Aplicar la ley. Aplicar la ley. Y cuando me recusaron el Pleno de la Suprema que rechazó la recusación eso llegó y muchos jueces hasta se rieron. Es más, le puedo decir a ustedes una cosa. A mi oficina iban fiscales de los que estaban defendiendo el caso porque muchos son amigos míos desde que yo estaba en la Procuraduría. ¿Y qué me decían? Fran. Nosotros estamos haciendo eso pero sabemos que no tenemos razón. Digo, ¿por qué hacen ese escándalo en los medios? Ustedes saben que no tienen razón. Sencillamente retiren esa instancia y traten de regularizar su asunto. No. Siguieron. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Caso número uno. Levantamiento de las oposiciones porque la Procuraduría no obtuvo nunca orden de un juez. No, pues se la rechazaron porque nunca la solicitó. Segundo caso. El mismo caso, Félix Bautista, pero ya conociendo la apelación que del auto de no al lugar que dictó el magistrado Moscoso. Él explicó aquí las razones por las que dictó el auto. Él explicó claramente. Sencillamente entendió el magistrado que las pruebas obtenidas fueron ilegales y que había una doble persecución ya que esos mismos hechos habían sido archivados y la constitución y el código son bien claros. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es más, el código dice nadie puede ser perseguido. El código fue más limitativo. Nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo hecho. Y esos hechos, aunque le pusieron nombres diferentes, estaban en el auto inicial de archivo del caso. nosotros, cuando llegaba allá, decía Heroíto, bueno, cuando llegó allá, ¿qué hicimos? Ratificamos ese auto. Lo ratificamos. De todo dijeron de nosotros. Pero yo le puedo decir a ustedes una cosa. Ese caso tiene un voto disidente de la magistrada Miran Germán. ¿Usted sabe lo que dijo la magistrada Miran Germán en su voto disidente? Le voy a leer una parte. Le voy a leer algo para que ustedes vean. Como decíamos, Cosos, la sentencia, la gente critica lo que se decidió, pero nadie la lee. Y nadie le lee los votos disidentes ni por qué actuamos de una forma u de otra. Dice la magistrada en la página 230 de la sentencia que consta su voto disidente. Entre los delitos que le imputaban al señor Félix Botet estaba el de Falco y el labor de activo. Dice ella, todos sabemos que el labor de activo requiere un delito base o precedente. No hablo de uno juzgado ni afirmo que se haya producido sentencia condenatoria, pero el delito base es imprescindible. Sigue diciendo. El Ministerio Público identifica como delito base el desfalco y si examinamos los elementos constitutivos de esta infracción de acuerdo al Código Penal, ellos no se configuran ni en la situación ni en las actuaciones de ninguno de los procesados. bien podría el persecutor haber utilizado como base algún otro delito que pudiese eventualmente atribuirsele a los imputados. La magistrada Germán dijo, ahí no hay desfalco, ahí no hay lavado, eran los delitos principales. Nosotros ratificamos la decisión de Moscoso. ¿Pero qué pasó al final con esa decisión? El Ministerio Público decidió no recurrirla porque si el problema éramos los jueces que nos tachaban de político, pero ahí estaba el pleno de la Suprema Corte de Justicia que eso iba al pleno. Ya los jueces que habíamos participado quedábamos fuera, tenían la oportunidad de que esos jueces se pronunciaran, no la llevó, se quedó ahí bajo el alegato de que no tenía confianza, bueno, pero llévala, lleva la sentencia, lleva y argumenta de que nosotros estábamos equivocados porque decíamos cosas y en la realidad hoy puede ser ese señor pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera, mi familia, alguien, que arbitrariamente un fiscal vaya y lo acuse, lo despache, vuelve y lo acuse o le intervenga sus bienes en el caso de la oposición a los traspasos. Entonces es muy fácil decir cosas cuando realmente en la realidad la práctica en el pediente, en el día a día no son cuando hay que probarla. Me voy a referir a otro caso, el caso, el mismo caso Víctor Díaz Rúa. El señor Víctor Díaz Rúa es acusado por un ciudadano de corrupción, desfalco, corrupción básicamente y otros delitos mientras estuvo al frente de obras públicas. Llevan el caso por ante la Fiscalía del Distrito. Aparentemente un caso que era fácil o sencillo. ¿Qué pasa? El Ministerio Público después de mucho investigar interviene la cuenta, las cuentas del señor Víctor Díaz Rúa. pasa un tiempo y este señor se entera en los medios de comunicación que él tiene sus cuentas bloqueadas todas. ¿Qué resulta? Que eso es violatorio de la ley. Sus abogados que son talentosos porque siempre que tiene esos casos busca abogados talentosos. Interpusieron una acción de petición ante el juez de la intrusión pidiendo la nulidad del proceso porque el 290 del Código Procesal Penal establece que es una falta grave grave divulgar esas cosas sobre todo no comunicárselas porque ese señor esos bienes son de él y eso afecta su patrimonio pero afecta en otras cosas porque esa cuenta puede estar vinculada al pago de sus colegios colegios de sus hijos la alimentación u otras cosas pero no se le comunicó y él se entera por los medios acudieron le anulan la persecución le anulan la decisión va a la corte la corte confirma y nosotros ratificamos la decisión bajo el argumento que el juez tenía razón hay que hablar menos y hacer más y la fiscalía y la procuraduría de ese entonces hablaba mucho pero a veces no hacía tanto no se detenía en los detalles que ahí está la desgracia y lo hizo eso mención de una de canción y que yo hace mención de una película que parece que es una estúpida pero me encanta la película Superman Superman 4 algo así Bluetooth Superman entra a un yate y está Bluetooth el archirreval de Superman y dice pero ven acá y tú no estabas preso y él dice no yo estoy en libertad por ti como por mi si porque ustedes los superhéroes van a los lugares arrestan hacen todo y se olvidan de los detalles y de los detalles todos los abogados se aprovechan de eso y nosotros estamos en libertad tú me pusiste en libertad porque te olvidaste de los detalles es decir los fiscales tienen que tener todos los detalles a mano porque son procesos que no son no son procesos sencillos no es el día a día y van a estar atentos me voy a referir a otro caso el caso Leonel Fernández un grupo de ciudadanos C3 no se le ponen una querella porque los fondos que se o que no justificó los fondos esa querella este caso es diferente la fiscalía investiga la querella y decide archivar el caso ese archivo lo llevan ante un juez lo llevan los querellantes ante un juez recuerden la fiscalía archivó lo llevan ante un juez y ese juez que hace ratifica el archivo bajo el alegato de que no están tipificados los delitos que establecían los querellantes van a la corte de apelación y que alegan ellos los querellantes de la corte de apelación el ministerio público mantiene su archivo en la corte y ellos alegan en la corte que lo conocieron dos jueces entre ellos un juez que era esposo de una una juez que es esposa de uno que es fiscal una longaniza larga y los recusan la corte les rechaza la recusación y confirman el archivo llega allá y nosotros vemos que lo que hizo la corte como lo hizo primer grado estaba correcto pero yo les voy a decir algo a ustedes esa decisión en la actualidad si fuera hoy ni siquiera va a la suprema después de la modificación que se le hizo a la ley 1015 el artículo 283 final dice que los archivos ratificados un doble archivo no es susceptible a ningún recurso ese caso en el día de hoy no hubiese ido ni siquiera a la suprema se queda a nivel de corte y punto un último caso le voy a tocar el caso amable ariste este es rápido porque se lo conoció heroíto ese es más sencillo todavía el caso amable ariste se creía contra amable por algunos los que alegan que unos casos en la junta cuando él estaba en la liga y apoderan heroíto del caso heroíto da un auto en el lugar las razones no las sé porque nosotros no vi ese caso da un auto en el lugar y que hace el ministerio público señores eso está clarísimo tú lo lees en el código no sufrió modificaciones en la 1015 igualito que hizo el ministerio público ese caso debe recurrir recurrirse ante la sala penal la recurrió ante el pleno de la suprema corte de justicia fue un error yo no sé y que tenía que hacer el pleno declaró inadmisibles recursos fuera constitucional también se lo declararon inadmisibles porque un error así es hasta sospechoso entonces de estos tres casos le pregunto a usted ¿cuál fue el pecado de nosotros? uno que hicieron mal otro que recurrió mal uno que tenía que hicieron oposición y no tenía orden de un juez nosotros nos vamos a llevar porque mal Chávez le diga o porque alguien diga no hay que actuar acorde con la ley y la constitución porque eso fue lo que juramos nosotros terminando los casos emblemáticos vamos ahora a tratar con ustedes mi labor en la suprema corte de justicia mi labor en la suprema corte de justicia los resumen como les decía anteriormente están ahí mi sala básicamente está el día en todos los procesos en principio tuvimos algunos problemas de mora que se corrigieron el año pasado porque a raíz de la famosa ley 10-15 se nos acumuló mucho trabajo pero todo el mundo se puso al día cosas importantes de la sala y ahorita menciono algunas pero yo tengo algunas cosas que yo creo que son importantes y bueno que hasta que el país lo sepa porque a veces cosas sencillas que el día a día la gente no se da cuenta cosas importantes que hemos cambiado como precedente en la sala y señalaré luego mis votos de disidente un precedente importante materia de tránsito violación de tránsito anteriormente para un conductor o el dueño de un vehículo demostrar que el vehículo ya no era de él tenía que llevar la matrícula transferida o el acto de venta registrado de lo contrario esa persona eran perseguidos como responsables civilmente por el daño del vehículo 1382 el daño de la cosa el daño de ese vehículo era responsabilidad del propietario y era sentencia constante de la Suprema Corte de Justicia que para usted demostrar que ese vehículo no es suyo tenía que presentar la matrícula que está a nombre de a quien usted se lo vendió o el contrato de compraventa registrado que nosotros establecimos vimos que había mucho abuso con eso cada rato parecía gente condenada que ese carro no es mío lo vendía hace tal tiempo yo puedo demostrarlo pero era una sentencia permanente un presente permanente que hicimos nosotros a raíz de un caso que llegó allá que un señor demostró que él había vendido el vehículo y como lo demostró con un cheque que le pagaron llevó el cheque presentó el cheque y viendo nosotros que realmente el cheque se correspondía tenía el concepto de la venta del vehículo y el señor se había desprendido del vehículo se había entregado a quien se lo había vendido establecimos que por el principio de libertad probatoria para usted probar que sencillamente usted puse a cualquier medio llámese un cheque llámese una transferencia electrónica siempre que sea confiable que usted presente tengo el cheque o tengo la transferencia que ese vehículo ya no es mío no está en mi posesión cuando chocó ese ciudadano yo no soy responsable ya como tercero de los daños que hace en ese vehículo es una decisión importante que ha variado el precedente del tema de la propiedad otro precedente que nosotros establecimos en la sala yo digo nosotros porque es conjunto es el tema del principio de justicia arrogada que lo explicó algo ahorita y es que anteriormente la suprema había tenido un precedente del 2005 2006 por ahí que los jueces podían establecer sanciones más allá de lo que le pedía el ministerio público y el actor civil rompía totalmente el principio de justicia arrogada el juez no puede irse más allá de lo que le piden las partes nosotros variamos ese precedente y establecimos que el juez está sujeto a ese precedente que solamente puede salirse de ahí cuando la petición que le hacen está fuera del marco legal eso contribuye a que el ministerio público por ejemplo pueda hacer más acuerdos con los imputados que le puede garantizar a los imputados que la pena que vaya a pedir el juez no se puede salir de ahí eso es clave para el tema de las investigaciones criminales nosotros establecimos ese precedente otro precedente que establecimos que tal vez ni siquiera aparece en los boletines porque fue en una orden de arresto que lo establecimos porque entendíamos que estaba cometiendo un abuso en el año cuando nosotros llegamos lo que se hacía en la subrana corte de justicia con las extradiciones era nosotros emitimos una orden de arresto arrestan al ciudadano que lo van a extraditar y con esa orden de arresto se quedaba preso hasta dos años o hasta un año que se conociera el fondo de su extradición nosotros variamos esa costumbre porque era un precedente pero no estaba en sentencia siempre era en resoluciones variamos el precedente y establecimos no el ciudadano que se ha arrestado con una orden de arresto que nosotros ordenamos tiene que ser presentado en las 48 horas que establece la constitución y en esas 48 horas nosotros le fijamos audiencia para conocer una medida cautelar para saber si es el ciudadano tenemos que dejarlo elevarlo a prisión preventiva o sencillamente ponerle otra medida de coerción y hasta el momento tenemos como 4 años somos 5 años que variamos el precedente no ha habido problema le hemos puesto grilletes a las personas electrónicos le hemos puesto prisión domiciliaria a las personas y para mi una gran satisfacción porque en una ocasión un señor acusado de homicidio le habían dado un tiro en el operativo y andaba en silla de ruedas o en muleta no podía moverse imagínense ustedes si era anteriormente así tenía que ir a una cárcel ese señor quisimos lo mandamos a su casa con prisión preventiva y que pasó todo el proceso y se presentó y al final se olvidó la tradición lo buscaron de su casa y se lo llevaron esos casos que son casos que a mi me han marcado porque eso pasaba antes en este país que con una orden de arresto dejaba un año año y medio nosotros variamos esos criterios otra cosa que hemos nosotros establecido y va en beneficio del ministerio público son los temas de las actas creo que alguno de los magistrados habló de las actas de arresto y de las actas que llenan los agentes actuantes en materia de droga donde muchos tribunales establecían y así lo había dicho lo había dicho la supremo que son anteriores que si el agente actuante no comparecía podían anular las actuaciones y pusieron en libertad mucha gente bajo ese criterio nosotros variamos no, no el agente actuante el acta se puede incorporar por lectura y el agente actuante solamente es obligatorio que comparezca si el acta no se basta por sí mismo si tiene tachadura si no se entiende si hay dudas sobre quien firmó ese acta entonces él tiene que comparecer a validar ese acta de lo contrario ese acta se basta por sí misma y las actuaciones son correctas bueno paso ahora a ver brevemente algunos votos disidentes nuestra sala es una sala que en la sala 1 no hay casi votos disidentes en la sala 3 hay poco porque la mayoría los votos de Robert son del pleno no son de la sala 3 y en nuestra sala sí en materia penal un poquito más complejo a veces uno tiene una visión de una cosa el otro tiene otra y siempre se llama esa cosa fíjense que todo el mundo ha hecho votos disidentes los 5 hemos hecho muchos votos disidentes yo hice un voto disidente en un proceso que me marcó porque yo sé en mi en mi íntima convicción de que esa persona por lo que leí cometió los hechos un un imputado condenado a 30 años por haber asesinado a alguien nuestra sala decidió casar anularle esa sentencia y mandarlo nuevamente a juicio bajo el pretexto de que la prueba principal una prueba indiciaria era una huella dactilar que se había obtenido de una celosía de una ventana no cristales por donde entraron y asesinaron a la persona la mayoría de mis compañeros entendieron que no era suficiente porque la mamá de ese imputado trabajó en esa casa y que él pudo haber en un momento dejado esa huella y sencillamente lo mandaron con la decisión que se adoptó obviamente la corte no le daba seguimiento le iba a poner libertad porque si la corte la supermería dice que no es suficiente le iban a poner libertad ahora bien es cierto la mamá trabajaba en esa casa pero tenía 13 meses que había dejado el trabajo no había forma de que esa huella dactilar estuviera en esa celosía precisamente donde entraron y mataron a esa persona ahí hicimos votos disidentes en contra de los mis compañeros por un asunto de prueba suficiente en tradición hemos hecho votos incidentes con el tema de las medidas de coerción por el tema de respetar el precedente casos igual se deben fallar igual un caso de droga que nosotros siempre hemos dicho casos de droga importante delito de sangre o persona condenada en materia de tradición mi posición siempre es que se queda con prisión preventiva un caso donde era un delito de droga de una cantidad importante la mayoría de mis padres decidieron que se iba con brazalete y una garantía económica ahí hicimos votos incidentes y lo hizo un voto incidente conjuntamente conmigo le hizo señalamiento pero le voy a dar los detalles porque pertenece a la zona de paliza y es bueno que ya me nota de esto porque esto realmente me mortificó porque lo hicieron dos veces los fiscales no sé si por desconocimiento o por complicidad dos veces sobre el mismo punto tú no estabas en la procuraduría todavía pero una juez en Puerto Plata decide por un solo auto archivar aproximadamente 90 procesos que estaban extinguir perdón extinguir 90 procesos que estaban en su tribunal porque había pasado el plazo de presentar acusación o tiempo suficiente en el tiempo es decir hay dos formas de extinguir o por no presentar acusación en el tiempo apropiado o por el tiempo máximo de duración del proceso extingue 90 como si fuera una ley de amnistía proceso la fiscal recurre a la decisión como decía el magistrado pero donde recurrió la decisión la magistrada la recurrió ante la suprema corte de justicia tenía que recurrirla había pasado ya la 1015 ante la corte de apelación la mayoría de los jueces de mis pares decidieron que admitieron el recurso e enviaron el proceso por un asunto de derecho de acceso a la justicia no sé qué cosa pero por el principio de legalidad de legalidad yo hice conjuntamente con él un voto disidente en ese proceso lo trágico del caso es que esa misma juez y esa misma fiscal emitió otro auto posterior extinguiendo como 100 casos y la fiscal hizo exactamente lo mismo recurrió ante la suprema corte de justicia cuando había de hacerlo ante la corte de apelación ahí hicimos votos disidentes con mis compañeros hay varios casos votos disidentes pero lo vamos a dejar ahí vamos a dejar ahí yo quiero hablarle ahora de algo que mis compañeros no se refirieron pero el reglamento habla algo de eso del asunto ético moral y yo quiero referirme a eso porque aquí sale en cuestionamiento para todo el mundo aquí la gente no tiene respeto a nada ni a nadie y yo quiero decirle a ustedes que tengo de patrimonio que está en mi declaración jurada ustedes dirían pero eso no viene al caso porque aquí no tenemos la declaración jurada es tan así pero yo quiero decírselo para que el país sepa cuál es mi patrimonio para los que viven dudando de la reputación de uno que creen que uno porque tiene una función se aprovecha de ella yo a mí me nombraban en el 2011 como ustedes saben del 2011 a la fecha del 2011 a la fecha nosotros tenemos un salario aproximado más o menos de 5.4 millones neto al año repito 5.4 millones neto al año no hay por qué hacer lo mal hecho y si usted suma 5.4 millones neto al año en 7 años son 38 millones de pesos mi esposa trabaja en el estado también en una institución y en los últimos 7 años igual ha ganado neto aproximadamente 14 millones de pesos si sumamos todo eso el patrimonio familiar nosotros tenemos un patrimonio sobre 50 millones de pesos de ese dinero nosotros tenemos actualmente activos que tenemos un apartamento en la avenida Enriquillo que lo compramos en el 2015 y una casa en Jarabacoa que la compramos en el 2012 de 4.5 millones de pesos el apartamento 15.5 millones y la casa 4.5 y una deuda en el banco de reservas cuando compramos el apartamento porque no nos alcanzó el dinero de 6.6 millones de pesos ustedes dirán pero bueno fue en el 2015 y no se habían cumplido los 7 años si es verdad pero cuando yo llegué a la suprema no llegué con los bolsillos vacíos yo tenía una casa en la zona oriental que era donde yo vivía que vivía ahí por muchos años la compré en el año 2002 y tenía un apartamento en la Enriquillo que era donde yo vivía en ese momento que me fue asignado por el presidente Leonel Fernández en el año 2012 entrando aquí prácticamente es decir que tenían dos inmuebles mi casa y un apartamento lo vendí los dos el apartamento 7.8 millones la casa 4.1 millones de todo tengo cheque me pagaron con cheque yo no con efectivo cheque y la casa igual me pagaron con cheque más el préstamo y eso es lo que tenemos no tengo más bienes bueno tengo tres solares que me lo gané en el año 97 que si ustedes me dicen donde están yo no sé porque cuando yo me nombran en la fiscalía tuve que hacerlo a una abogada y yo no sé llegar he ido dos veces y ella que me lleva que no vale nada por las Américas por ahí que se yo eso no vale mucho pero están ahí en mi declaración jurada entonces ese es mi patrimonio en los 7 años la Suprema la ley establece la 327 que a nosotros nos corresponden 12 exoneraciones una a los 2 años y otra 5 años después yo no he utilizado ninguna de mis exoneraciones pero tampoco la he vendido no tengo vehículo yo tengo un vehículo de la Suprema Corte de Justicia mi esposa tampoco tiene vehículo tiene un vehículo de su trabajo asignado no tenemos ahorro importante ella tiene que tener un clavito por ahí algunos 10 mil dólares que vendió su vehículo cuando vendió su vehículo yo no tengo ahorro ese es todo mi patrimonio y no fui a enriquecerme ni el Ministerio Público ni la Suprema Corte de Justicia para los que tengan alguna duda de que creen que uno está vendiendo traficando con influencia y con relaciones y con todo entonces pasado ese punto vengo ya brevemente a decirle dos cosas que me quedan una breve mi labor en el Consejo Nacional de la Magistratura como Secretario y por qué quiero seguir la Suprema Corte de Justicia brevísimo mi labor en la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura ustedes han sido testigos pienso que mis compañeros cuando me eligieron en el 2012 yo no les he fallado fui electo con 14 votos de 14 presentes a unanimidad para que yo estuviera fuera Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura y desde esa fecha hasta ahora hemos llevado aquí tres procesos con este ¿verdad? tres procesos hasta ahora yo no he recibido quejas de candidatos que no se les haya comunicado un documento de ciudadanos que se hayan quedado con algo yo creo cumplido con nuestro deber como Secretario obviamente eso no lo he hecho solo no lo he hecho solo he tenido la dicha de que mucha gente me ha ayudado los miembros del Consejo han sido colaboradores conmigo pero también otras personas Flavio Darío y su equipo brillante de la consultoría jurídica Wilson Martín han sido vitales para que esto funcionara esta Secretaría funcionara bien pero también Rodríguez Marchena que aunque no sale en ninguna acta no aparece en ninguno papeles pero señores es de los que más nos ayuda es que mantiene la cuenta de Twitter subiendo todas las informaciones del Consejo es que mantiene la página actualizada de nosotros trabaja con la página el equipo de él es que nos ayuda a confesionar los certificados que le entregamos a los jueces y es que nos ayuda a hacer las carpetas también encima del certificado a él y a su equipo también le tenemos agradecimiento del éxito de la Secretaría pero hay que decir de la Suprema y el equipo de allá el asistente de Mariano cuando hay proceso prácticamente lo deja solo aquí está Teini Tavera es un equipo que tenemos allá que Teini coordina con la Secretaria General Doña Cristiana el joven que me recibe en Ventanilla con dos jóvenes más Leandro que escanea los documentos es un equipo estrella que han hecho que esta Secretaría hasta ahora no haya quejas creo que no le he fallado ni al Pleno Suprema ni al Consejo como Secretario por último quiero decirle a ustedes por qué quiero quedarme la Suprema pienso que todavía puedo aportar algo todavía puedo aportar algo a la Suprema de la Corte de Justicia yo no quería hablar de mí mismo pero le voy a leer una carta que ustedes la tienen ahí es la evaluación que hizo la magistrada Miriam Germán el resumen porque eso es muy largo la magistrada dice cuando se refiere a mí en la evaluación con respecto a la puntualidad siempre está tiempo para las labores de la sala especialmente para el conocimiento de las audiencias aporte jurídico analiza con profundidad los aspectos de derecho de los expedientes asignados a su cargo no se limita a un análisis superficial tiempo requerido para la sustentación de los expedientes es puntual en la sustentación de los expedientes a su cargo y socialización de expedientes en la sala muestra disposición y aporta idea al momento de socializar los expedientes y las relaciones interpersonales y laborales excelentes con su personal he cumplido con mi deber como secretario como juez no tengo asuntos pendientes mi oficina no ha sido nunca una oficina de laboratorismo político no he estado nunca en eso llegué a asumir mi rol como le dije a ustedes quiero quedarme porque creo que puedo aportar mucho nadie puede negar que la suprema ha sido muy afectada a su imagen pública y esa afectación de la imagen pública viene por estos casos porque los demás casos no han tenido problemas son estos casos porque los casos de jueces que se han metido en corrupción la suprema lo ha sancionado no es que no se metan si se metieron y se sancionan se sancionaron es que la suprema lamentablemente el presidente nuestro no es una persona dado al debate público Mariano es un jurista acostumbrado en su oficina a hacer un escrito de casación un memorial de casación y defenderlo en el tribunal no en un micrófono en la televisión él no sabe hacer eso no le gusta eso no le gusta polemizar tanto es así que él duró dos años o tres sin director de comunicaciones la suprema no tiene un director de comunicaciones y yo le dejo una ocasión Mariano es que usted va a dejar que la suprema siga haciendo el papel de zambá que nos dan y nos dan y usted no dice nada en algún momento hasta lo emplazamos Alejandro y yo le dijimos si usted no habla una rueda de prensa nosotros nos vamos a defender no tuvimos que dar callados y por suerte hoy tanto Moscoso yo y nosotros hemos podido hablar de estos procesos creo que podemos aportar para mejorar la imagen de la suprema corte de justicia hacer una suprema corte de justicia conjuntamente a que se designe el presidente y a mí me dejan más cercana a la ciudadanía más cercana a los sectores que le interesa saber qué estamos haciendo comunicar más lo que nosotros hacemos en la suprema corte de justicia pero empezar desde ya no sé si porque no lo he visto el proyecto de código progresal civil nosotros tenemos unas leyes pendientes que eso es urgente señores no sé por qué Cruzeta no lo dijo aquí en el país hay muchas leyes que hay un desorden legislativo no sabemos qué está vigente o no usted coge la ley de casación la 3726 y usted no sabe qué está vigente es una ley que le han hecho parche el código progresal penal le llevó un pedazo la ley del 2008 le llevó otro pedazo y es parche sobre parche pero igual la ley esta es peor la 821 esa sí es verdad esa sí le quedan 20 artículos uno sabe qué le queda allá entonces es momento de tratar o no sé si está Mariano podrá corregir no sé si está en el proyecto del código pero eso hay que empezar desde ya a enviar iniciativas legislativas para que nos ayuden con esos temas que es urgente que nosotros mejoremos la imán de la suprema y que dinamicemos mucho proceso y por último algo que él no me escuchó y se lo tengo que decir aquí es el tema de hacer una suprema corte de justicia más digital una suprema con menos papeles nosotros tenemos montañas de papeles se está haciendo una nave por ahí en San Luis por ahí para guardar archivos y eso hay que empezar a eliminarlo una suprema más digital una suprema más moderna y eso en principio puede ser que nos cueste un poco pero al final se revierte en mejoría económica para el sistema y para el usuario y para todo el mundo por ejemplo los proyectos que envía el presidente yo le dije no me envíe su proyecto mejor en el AULU mejor en el sistema de nosotros de comunicaciones online de nosotros y envíenmelo ahí todo que yo lo veo ahí lo reviso ahí montaña de papeles montaña de papeles hay que hacer una suprema corte de justicia más digital quedo a su disposición para ti bueno yo iba a hacer una pregunta pero ha sido tan productivo que voy a hacer tres claro bueno veo que dijiste dijo usted señor magistrado Frank Soto eso fue por la confianza durante todo este proceso perdón puede seguir diciéndome no hay problema durante todo este proceso de tu intervención has hablado acerca de los casos en que al olvidarse los detalles se invalidan entonces las pruebas y que obviamente salen resultados que no son los más esperados probablemente para el tema de la víctima una pregunta no se ha encontrado usted en su experiencia en algunos casos esas invalidaciones son a propósito para producir entonces que se caigan los casos y esto como una un recurso caxioso y una inducción diríamos que de malicia maliciosa pudiera entonces dejar a alguna persona sin la aplicación de justicia adecuada no me atrevo a hacer esa afirmación pienso que de todo un poco pero creo que la prisa y el interés de hacer las cosas públicas ha dañado mucho proceso aquí la prisa es mala conceder en estos procesos criminales en una ocasión vi que ya Alan hizo unos allanamientos por ahí por Villajuana en una ocasión hace yo estaba en la procuraduría 2007-2008 fue un coronel a decirme Fran necesito hacer un operativo para piezas de vehículos en la calle 20 la Marcos Ruiz digo yo ¿qué tú tienes como prueba? me presenta que un señor un repuesto de eso tiene piezas robadas digo mira yo no trabajo así si tú quieres podemos hacer algo vamos a hacer una vigilancia de dos meses vamos a hacer vamos a mandar a comprar piezas vamos a hacer fotos vamos a hacer videos vamos a desmantelar las redes digo eso lo sabe todo el mundo tú te paras en la calle 20 y ellos te dicen ¿qué pieza tú quieres? y sale el muchacho a buscar la pieza en el lugar donde la tiene escondida digo vamos a hacer eso ¿ustedes saben por qué no se hizo? porque le dije necesito gente de confianza el coronel me dijo yo no tengo gente de confianza para hacer los operativos tiene que ser rápido yo quiero yo quiero toda vez no se puede ahora ese es el tema de la rapidez que eso daña los procesos se quieren ganar los procesos muchas veces en los medios de comunicación y eso no puede ser así los procesos se ganan en los tribunales pero yo no me atrevo a decir que con la intención deliberada de que los casos se caigan no me atrevo a decir eso bien en el caso de Odebrecht ¿entiende usted que se ha aplicado el debido proceso o cree que se han violentado algunos derechos fundamentales de algunos encartados? como usted sabe ese caso está actualmente conociéndose en la jurisdicción privilegiada lo tiene un juez de la instrucción yo no puedo referirme porque eso es indelicado porque eso va a llegar lo más probable de nosotros yo no puedo adelantar mi opinión sobre ese proceso ok perfecto a su entender ¿cuáles son los aspectos puntuales que se deben tomar en consideración para modificar la ley orgánica 138-11 que instituye el Consejo Nacional de la Magistratura ¿verdad? para hacer más efectiva su aplicación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura a sabiendas de que hay algunas lagunas algunos controles difusos que nosotros hemos visto a lo largo del proceso y como usted es tan productivo nos gustaría que pudiera abundar sobre ese tema miren modificar la ley 138 es bien complicado porque esa ley la parte medular de esa ley está realmente sustentada en la Constitución fíjense cuando habla de evaluación casi copia el 181 de la Constitución y fuera de ahí poca cosa se puede hacer pero nosotros en el reglamento realmente hemos avanzado mucho mucho porque en el 2011 no se hizo nada ya fíjense que todos los jueces tienen más o menos traían su guía de lo que nosotros queremos y en el futuro con las evaluaciones que yo tengo que presentar cada año y sobre esos aspectos que están ahí ya nosotros podemos ir avanzando porque meternos a modificar esa ley ¿en qué aspecto podemos modificarla? para hacer evaluaciones más rígidas para hacer evaluaciones en cuanto a contenido de sentencia eso es muy complicado evaluar jueces es complicado aún modifiquemos la ley yo creo que con el reglamento podemos avanzar y realmente hemos avanzado bastante y creo que vamos a terminar bien este proceso una vez visto todos estos temas que hemos expuesto aquí todo lo que usted ha planteado en el marco de la cumbre judicial del 2016 esta pregunta yo la hice pero quiero más amplitud y más profundidad en esto esos compromisos que se han trabajado como ejes temáticos ¿cree usted que se han estado cumpliendo a lo largo de todo este proceso? mire yo le voy a ser sincero a usted yo no fui a ninguna actividad de la cumbre no participé absolutamente en nada pero conoce los ejes temáticos yo conozco algo pero le puedo explicar por qué no participé porque la suprema un año antes había hecho un plan de desarrollo cinco años y habíamos participado todos a un plan a cinco años entonces cuando se plantea el tema de la cumbre yo le digo para el presidente pero para que una cumbre si tenemos un plan que gastamos dinero tiempo tichero uno haciendo muchísima moriqueta y ahora no se va a ejecutar ese plan yo le digo no cuenta conmigo yo no voy a la cumbre yo no voy a la cumbre y nunca fui a una actividad de la cumbre pienso nosotros tenemos un plan de desarrollo a cinco años que vencía ahora en el 2019 que debimos haberlo ejecutado por la consecuencia los ejes temáticos que estableció la cumbre muchos de ellos eran de poca aplicación y de difícil ejecución por eso yo prefiero no tocar el tema de la cumbre porque siempre estuvo puesto a ella y no participé en los debates gracias señor presidente muy buenas noches magistrado en el transcurso de su intervención han surgido algunos algunas temas que yo quisiera puntualizar o quisiera que usted contribuya con nosotros a puntualizar en primer lugar nosotros en las reuniones del consejo nacional de la magistratura colocamos en diversas oportunidades la idea de que entendíamos que existía en el consejo dada su conformación un conflicto de interés como consecuencia de la presencia tanto suya como del presidente de la suprema corte en el caso suyo muy particular hay podría abundarse inclusive un poco más porque si hay jueces diferente al presidente de la suprema que no van a a ser evaluados no han cumplido los siete años de su elección han sido electos recientemente como el caso del magistrado Alexis Reed Blas Fernández y otro más cree usted para respuesta al país porque hasta jueces de corte de carrera hicieron esa hicieron algunos juicios al respecto cree usted que existe algún algún conflicto de interés como consecuencia de que usted está haciendo las normas y evaluando a sus iguales no existe ningún conflicto de interés mire en un momento hasta el procurador fue cuestionado de que perteneciera al consejo nacional de la magistratura pero la ley no estableció excepción con respecto a nosotros y le voy a tocar el tema del procurador porque ahora mismo no hay debate con eso pero si un procurador quisiera ser juez imagínese el conflicto que habría que porque el procurador yo le explicaba yo le comentaba en una reunión anterior que el procurador tiene una razón de ser de estar aquí el poder ejecutivo no va a tener un representante en el consejo pero además de eso el constituyente del año 94 siempre pensó en el procurador el procurador sustituía al presidente de la república en el consejo nacional de magistratura cuando la vicepresidenta tampoco podía estar a falta del presidente el vicepresidente a falta del vicepresidente ¿sabe quién presidía el consejo nacional de magistratura? el procurador general de la república en la constitución el año 2004 el 94 entonces que yo esté aquí eso no representa ningún conflicto porque usted no puede hacer una ley para las excesiones las leyes se hacen para la generalidad entonces vamos a ajustar ahora porque hay esta circunstancia de que hay jueces que no se van a evaluar y cuando vengan los jueces que todos se van a evaluar ¿qué vamos a hacer entonces? no se puede ni la ley ni la constitución ni la ley ni el reglamento establecieron excesiones porque yo no puedo participar el conflicto no hay tal conflicto porque yo soy un voto en dado caso y te estoy a tener ventaja porque de todos los jueces evaluados el único que no puede acoger ocho votos si es ratificado soy yo porque yo no puedo votar por mí mismo yo no puedo votar por mí mismo ustedes se han fiado que en el día de hoy yo me he mantenido un poco pasivo hice una pregunta solamente para que mis compañeros no se sientan que por estar ahí tengo alguna ventaja sobre ellos no es así y ellos tampoco lo sienten así tampoco lo sienten entonces repito yo no creo que haya ninguna incompatibilidad y que tenga un conflicto de intereses el yo estar aquí no lo estuvo no pasó en el 2011 donde un juez se evaluó y un juez era secretario pero tampoco pasó en el año 97 donde había un juez que era secretario porque es un mandato constitucional entonces nosotros podemos decir la condición mira se equivocaron los constituyentes de esa época no puede ser si es la condición que dice habrá un juez elegido por sus pares y yo le informaba a ustedes a mí me eligieron 14 de 14 a unanimidad entonces ¿qué podemos hacer? decirle ahora que no que llegaron 4 y hay que sustituir por esos 4 ir al pleno convocar un pleno y someter eso al pleno yo no creo que sea lo más correcto yo no creo que hay incompatibilidad ustedes se reúnen toda la semana tampoco es que difícil la convocatoria pero siguiendo esa misma línea de preguntas porque creo que es un tema importante y en el día de hoy han sucedido eventos que obligan al debate usted ha tenido diferencias públicas con otros magistrados como por ejemplo con la presidenta de la sala que usted pertenece magistrada Miriam Germán a la que yo tengo alta valoración y pienso que en sus 40 años ejercicio es una mujer de reputada recorrido me pregunto su valoración de la magistrada Miriam Germán sobre todo su valoración en relación a sus condiciones éticas y morales lo primero es que no he tenido diferencia pública con la magistrada las diferencias han sido en el pleno de nosotros en las discusiones internas se han hecho públicas bueno se han hecho públicas pero yo no lo he hecho pública y le he contestado en el escenario debo contestarle ella me envió una comunicación en su momento y yo le envié una comunicación que se leyó en el pleno de la suprema corte de justicia y ahí quedó el tema se pidieron la disculpa del lugar y nosotros no tenemos ninguna diferencia importante la diferencia normal es que tienen un órgano colegio como ese con personas que somos distintos la magistrada se ha manejado dentro del marco de lo que yo conozco en la suprema de manera correcta bien otra pregunta magistrado que entiendo oportuno en el transcurso del día de hoy a los otros jueces que conforman junto a usted la sala penal nosotros le hemos preguntado sobre algunos casos que usted se ha referido en el caso específico del no al lugar del senador de San Juan de la Maguana usted ha expresado igual que el magistrado Moscoso y otros que la razón principal para el cual dictar el no al lugar es que las pruebas habían sido obtenidos al margen de una orden judicial usted lo acaba de repetir ahora mismo y eso me ha obligado a buscar la propia ley de lavado de activos que dice por ejemplo en su artículo algo similar en los celulares y la tecnología el artículo 12 dice en los casos de investigación de una infracción de lavado de activos la autoridad judicial competente podrá ordenar mediante auto que les sea entregada cualquier documentación ni sigue el artículo pero también define la propia ley de lavado que son autoridades competentes en el artículo primero inciso número 2 que dice se entiende por autoridad judicial competente los tribunales del orden judicial y el ministerio público pregunto ¿hacía falta o no una orden judicial para esos casos y en segundo orden usted fue al ministerio público la solicitó usted en casos similares la orden judicial o obtuvo algún caso que usted recuerde en el que haya obtenido la prueba de forma directa revise la fecha de esa ley la fecha que fue promulgada esa ley la tiene puedo buscarla me gustaría verla ¿sabe por qué? para que usted se solamente para con mi información esa ley es antes del código procesal penal antes de esa fecha realmente se consideraba a los fiscales la autoridad judicial competente entonces una autoridad nosotros hacíamos allanamiento sin orden judicial antes del código antes de la constitución pero invocar ahora como decir oíto que son autoridad competente y que pueden hacer allanamiento o hacer cosas eso es impensable después de esa constitución del 2010 y después de ese código procesal penal eso no se puede el código procesal penal es posterior a esa ley y limitó todos esos espacios ya no son autoridad competente ese fue el alegato de él incluso en el caso que yo llevaba y no es así no es así están equivocados en ese sentido así que lo voy a revisar lo voy a revisar cada cual ya a partir de ese código cada cual tiene un rol diferente el fiscal investiga procesa acusa el imputado tiene sus abogados y el juez juzga pero no puede mezclar que el fiscal sea autoridad judicial competente eso es inconcebible hasta el turno de juego en el 2019 materia de la ley lavado no es que es un delito como es un delito es un delito es una ley por cierto pero un delito que tiene eso pero no puede un fiscal pretender que esa autoridad judicial competente pero hasta usted lo oye judicial juez él no es juez a la ley así lo define pero no importa si pero para esa época si se podía pero ya no sigo con las preguntas magistrado en ese mismo orden de idea le comentaba aquí al consejero Camacho algo curioso ha habido en estos últimos siete años algún político que haya sido acusado o llevado un caso ante la Suprema Corte de Justicia condenado yo mencioné esos cuatro casos que los recuerden no sé hay políticos que están condenados pero están a nivel de corte o creo que están allá se han condenado síndicos que han llegado allá en recursos de casación y se han ratificado las condenas pero de esos principales los cuatro que te mencioné no fueron condenados bien y por último magistrado usted se refirió en en el desarrollo de su de su muy bien estructurada exposición sobre sus bienes patrimoniales y se refirió a que tenía un apartamento que había sido asignado en la torre del progreso y que usted ha afirmado aquí que lo vendió podría venderlo no era ese un bien de familia no está así usualmente los bienes que el estado que los los proyectos que el estado impulsa son bienes de familia ¿podría usted venderlo? eso se podían vender porque esos proyectos hicieron una modalidad extraña con el banco de reserva el INVI lo que hizo fue que no financió se lo pasaron al banco el banco fue que vendió y para el banco poder financiar esos inmuebles tenían que sacarlos del régimen de bien de familia por eso se pudieron vender y la gente han vendido yo vendí porque realmente la familia me creció estaba un poquito incómodo es decir uno quedó cuando esos apartamentos nos pusieron nosotros en los periodos como que como un se busca y yo quería un poco cambiarlo uno tiene familia tiene hijos quiere un poco cambiar esa imagen y por eso lo vendí y vendí mi casa y compré donde vivo ahora pero si se podía vender porque el banco de reserva como condición puso eso para poderlo financiar porque si el banco lo financia con el régimen no puede ejecutarlo posteriormente esos inmuebles son inembalgables eso es un problema por eso lo sacaron y por último presidente también refiriéndose a una parte de su intervención salió en un en el periódico acento en su oportunidad de hace algún tiempo un artículo que se titulaba corrupción en el poder judicial de redes repercute en Estados Unidos trama para desbaratar la inspectoría judicial y proteger a funcionarios recuerda usted esa denuncia que se hizo pública y si tenía sentido era propia tenía fundamento si es una denuncia que hice yo lo que pasa yo me refería a los bienes inmuebles míos porque en ese artículo se cuestiona la casa que yo vendí a la zona oriental que se la vendía a un sindicalista un año dos años antes de haberlo sometido yo no soy adivino que lo iban a someter la vendí por debajo del monto que contaba mi casa porque tenía dos años cerrada se me estaba deteriorando y la tuve que vender y ¿por qué yo me denuncié formalmente ante el consejo del poder judicial la situación que me pasó a mí? bueno porque los documentos que sacaron donde estaba el contrato de compra-venta de la casa que yo vendí ese documento señores lo subieron a una red social y ahí estaba la dirección de mi casa entonces no es justo que la dirección donde usted vive esté rodando en una red social yo le decía ahorita nosotros tuvimos situaciones difíciles cuando estuve en la procuraduría en el año 2007 le voy a mencionar un caso yo andaba siempre con un policía no andaba con mucha gente y ahora ando con uno no más de ahí pero ya los hijos me los pongo policía en el año 2007 la policía el jefe de la policía fue a la procuraduría yo lo he visto solo sí y ando con uno solamente alarmado fue el jefe de la policía de la procuraduría ¿sabe por qué? escucharon un audio de un narcotraficante del este diciéndole a una gente que yo era un obstáculo para los casos que yo tenía en el este y ellos me llevaron cinco policías usted tenía que hacer con su policía fijo entonces no es justo que mis documentos de un contrato de compra-venta que yo hice con toda la ley la de la ley que el señor a quien le vendí transfirió su documento su título que no es un acto simulado que ese documento aparezca en una red social donde está figura la dirección donde yo vivía en ese momento eso no es justo entonces me quejé en el consejo del poder judicial y ellos tomaron su medida creo que suspendieron uno o dos de los que consultaron ese expediente e imprimieron los documentos míos y parece que se lo pasaron a tercera persona eso fue todo entonces a partir de ahí que se han generado todas esas informaciones pero es fui yo que hice realmente la denuncia buenas noches magistrado Frank de verdad que con la exposición que usted hizo que nosotros todos esperábamos que iba a ser la más corta hasta yo y con todas las preguntas que hizo Josefa y la que hizo Paliza que nosotros también pensamos que iban a ser menos seis que yo tenía aquí marcadas se reducen a media pregunta que bueno porque usted también respondió algunas y es lo siguiente la población dominicana tiene una mala percepción por las moras en el sistema judicial completo no solo en la Suprema sino en el sistema judicial completo y en ocasiones hasta con el aparato general del Estado que por cierto se ha ido reduciendo bastante porque ahora tú puedes pagar tus impuestos sin tener que moverte de la casa una serie de procesos que se han reducido ¿cuál es su propuesta de quedarse como ya usted manifestó que apiera quedarse ¿cuál es su propuesta para reducir o borrar para siempre las moras significativas que en materia de sentencia esperan los usuarios a nivel de la Suprema Corte de Justicia y muchas gracias nosotros solamente si usted recuerda la exposición que hicieron los compañeros solamente una sala hasta el momento tiene mucho problema de mora que es la primera sala a pesar de que trabajan de esa gente increíblemente tiene mucho problema de mora pienso que con el tema de la modificación de la ley de casación se puede reducir enormemente la mora y haciendo una Suprema Corte más digital se puede reducir también la mora judicial porque va a llegar mucho proceso ese tema del artículo 12 de la ley de casación que estableció que la simple notificación del recurso suspende la ejecución de la sentencia eso generó increíblemente una cantidad enorme de expedientes que llevaban a la Suprema Corte de Justicia y ahora igual que el Tribunal Constitucional estableció que los 200 salarios para admitir los recursos es muy alto y lo bajaron es decir que modificando la ley de casación y digitalizando la Suprema creo que podemos mejorar el tema de la mora judicial que ojo la mora tampoco ahora mismo es un tema que se podría decir que es grave en todas las Cortes Supremas del mundo es más o menos así que anda ellos yo creo que no están no están mal están mal la situación mi sala está al día y la sala 3 también están al día gracias señor presidente y los demás miembros gracias Gracias por ver el video.